Si tú no vuelves Si tú no vuelves Mi voluntad se hará pequeña Me quedaré aquí Junto a mi perro espiando horizontes Si tú no vuelves No quedarán más que desiertos Escucharé por decir Algún latido que quiera en la tierra Era tan serena cuando me querías Había un perfume fresco que yo respiraba Era tan bonita, era así de grande Y no tenía fin Y cada noche vendrá una estrella Hacerme compañía Que te cuente cómo estoy Y sepas lo claro Dime amor, amor, amor Que estoy aquí, ¿no ves? Si no vuelves No habrá vida No se bloquearé Música Si tú no vuelves No quedarán más que desiertos Escucharé por decir Algún latido que quedó en la tierra Era tan serena cuando me querías Había un perfume fresco que yo respiraba Era tan bonita, era así de grande Y no tenía fin No tenía fin Y cada noche vendrá una estrella Hacerme compañía Hacerme compañía Que te cuente cómo estoy Y sepas lo claro Dime amor, amor, amor Estoy aquí, ¿no ves? Si no vuelves No habrá vida No se bloquearé Música Y cada noche vendrá Y cada noche vendrá una estrella Hacerme compañía Música Que te cuente cómo estoy Y sepas lo claro Dime amor, amor, amor Que estoy aquí, ¿no ves? Si no vuelves No habrá vida No se bloquearé Si tú no vuelves Si tú no vuelves Gracias por ver el video